bueno muy bien seguimos en este programa que dimos en llamar en donde estamos en donde estamos ¿no? en donde estamos diría un amigo mío este bueno estamos más o menos estamos en lugares medio raros ¿no? Estamos en una rabal de la república en materia de justicia ese es un tema que da para para muchísimo ¿no? La justicia uruguaya es increíble lo que ha pasado con esta transformación del sistema judicial uruguayo excelente programa vamos arriba Fernando del Cordón me manda mensaje acá otro mensaje esa confusión entre democracia y república hizo que en un programa a ver que me dicen por acá que en un programa de pregunta de TV un muchacho dijera que España es una república y por eso perdió claro si si España es una república monárquica ¿no? Hay monarquía en España por eso está el rey igual que en que en Inglaterra este el el país que que realmente es una democracia eh pura que nació como democracia es Estados Unidos con la declaratoria de Filadelfia y y luego nuestros países ¿no? Digo luego porque históricamente vinieron después con nuestras constituciones que declaran nuestra independencia nuestra soberanía bueno fuera de toda realeza monarquía inclusive un artículo en nuestra constitución el artículo nueve establece que no se pueden establecer acá mayorazgos ¿no? No hay monarcas y sin embargo tenemos monarcas de las pensiones ¿no? Que se transmiten porque eso es la monarquía transmite hereditariamente todos sus derechos inclusive los derechos personales y en ese caso hay transmisión de derechos personales por generaciones ad infinitum para aquellos que se supone fueron damnificados por la dictadura militar bueno evidentemente ahí hay intereses corporativos creados muy sucios y no se está respondiendo al bien general y eso es la república el bien público el bien general a estos temas hay que atenderlo del punto de vista te repito institucional desde el punto de vista técnico jurídico y estar atentos a la legislación una vez dijo para mí el eminente doctor Jorge Valle eh cada vez que pasa el tiempo parece ser disculpen la la comparancia ¿no? Diría un paisano pero parece ser como el buen vino ¿no? Que a medida que se va añejando cada vez es mejor y los hechos van demostrando que Jorge Valle entre otras grandes figuras nacionales cada vez piensa mejor ¿no? Así como Gardel cada día canta mejor Jorge Valle cada día piensa mejor y una vez se le preguntó por qué se había recibido de abogado para ejercer la actividad este política y decía que era el camino muy adecuado para la actividad política porque el derecho es el que va a gobernar tu vida precisamente por esto que hablamos porque nos rige la ley nos gobierna la ley por lo tanto decía Jorge Valle lo que se vote en el parlamento la ley que surge en el parlamento te va a modificar tu vida lo sepas o no lo sepas lo quieras o no te va a modificar tu vida una ley impositiva una ley vinculada a la educación una ley penal te va a modificar tu vida qué razón tenía el el eminente Jorge Valle ya está con nosotros la licenciada Valentina Hughes quien afortunadamente parece ser está con está con trabajo tiene pacientes me dice mirá acabo de de bueno de despedirme de de un paciente este y ya está con nosotros venimos hoy con un tema que es cómo nos alimentamos eh cómo te va Valentina bienvenida gracias por estar en el programa hola Rubén cómo andás sí justito terminando así que por acá estamos muy bien muy bien este buenísimo Valentina lindo día hoy además soleado por fin no el sol y parece que va a ser un poco más de calor porque venimos no no pero pero está bastante bien hoy eh ayer también 22 grados de máxima hoy también ya no tengo sabañones eso es eso estoy como los viejos mi cuerpo se te va indicando cómo está el tiempo sí sí está igual el tema del reuma así hoy ya estoy mejor bueno y no yo digo celeste sol qué nostalgia no la celeste te acordás cuando teníamos expectativa bueno hoy tenemos la celeste sí pero hoy si juega hoy Uruguay no a qué hora juega sí no digo que ocho y media sí pero no hay expectativa yo me acuerdo de épocas que que había expectativa viste que Uruguay podía no y ahora este ya es un hecho para mí que Uruguay pierde los 12 puntos que tiene por jugar se ha perdido con Argentina y va a perder todo lo que tiene por jugar ay no esperemos que no 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 sí lo va a perder va a perder va a saber que sí porque Uruguay no tiene argumentos para para hacer nada ahora con Brasil menos ¿no? y después en la altura con Bolivia y después con Argentina y después con Argentina de nuevo ¿viste? justo un momento Argentina que está 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 brillante y Brasil también bueno Valentina bueno y si de pronto se da el accidente el fútbol tiene esas cosas ¿no? este se puede dar pero no por méritos propios sino a veces por por ciertas fortunas eh Valentina vamos al aperitivo de hoy muy bien el aperitivo que era este del tema de cómo comemos ¿no? exactamente cómo comemos hablamos mucho de bueno antes se hablaba mucho del qué comer este el cuánto comer la calidad del alimento después decíamos no es sólo la calidad sino la cantidad ¿no? este y después de ahora bueno se van incorporando este varias varias este varios factores que no es sólo el qué ni el cuánto sino también cómo y también cuándo ¿no? que la otra vez hablamos los horarios las células reloj hablar un poco del ciclo circadiano que no es lo mismo una hora que la otra pero bueno y cómo comemos es muy importante a veces te diría que hasta más depende de la persona en qué es lo que hay que enfocarse pero cuando hablamos de de la digestión nosotros estamos hablando de este para hacer una buena digestión es clave esto ¿no? todo el el combo que es el qué el cuánto como pero el cómo este creo que hoy en día es como un debe porque cada vez comemos más apurados no le prestamos la atención que debemos a la alimentación de tomarnos nuestro tiempo sentarnos estar presentes en la comida porque estamos este bueno o distraídos con las pantallas o pensando en otra cosa no no estamos en el acto de comer estamos ahí bueno ahora estoy en mi momento ¿no? tomando ese tiempo es tan importante eso que decís es cada vez menos se da en uno mismo ¿eh? hoy estamos en una etapa en la que ah tengo que comer ahora es como un trámite ay ay tengo que comer y después la televisión prendía todo lo que da la radio a su vez está prendida la radio la tele la computadora encendida la computadora mirando el celular ¿no? tu hermano que está a tu lado quien sea en tu familia mirando el celular y un es así sí 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 este bueno y entonces qué pasa en realidad es tan importante el cómo hacemos la digestión porque la digestión empieza en la boca empieza en el estómago y ahí ahí este se dan una serie de procesos que para que llegue bien al estómago y luego al intestino y no notar esto que nos pasa ¿no? bueno de los reflujos de la gastritis la inflamación todos los problemas que hay intestinales eso es porque empezamos desde el vamos o sea desde la boca la mayoría ya nos falta la masticación adecuada ¿no? yo me acuerdo Valentina que se hablaba de de preparar el bolo alimentario ¿no? ese bolo alimentario ¿no? ese concepto que era a través de una muy buena masticación para facilitarle el trabajo después al pobre estómago y después al hígado y todo el aparato digestivo ¿no? claro imaginate que con esto que hablamos del vivir apurados yo creo que muchos de los problemas que se ven hoy tienen que ver con esto ¿no? el cómo y también no sólo el cómo masticamos sino también el en qué momento en qué situación estamos cuando estamos comiendo ¿estamos nerviosos? ¿estamos estresados? ¿estamos tranquilos? ¿tenemos hambre? claro ¿tenemos hambre? porque yo recuerdo a mí me pasa como experiencia personal que cuando vos comes con ganas con hambre que tenés ganas de comer y tenés ganas de comer eso te vino ese antojo y te cayó bárbaro ahora cuando como tú decís estás estresado no tenés muchas ganas de comer pero es como eso obliga porque son las 12 o la 1 entonces no sé hay que comer claro todo funciona y además también este hay como dos tipos de personas ¿no? hay gente que cuando está muy estresado se le va el apetito y otro al revés cuando está muy estresado le viene como ese como que devora ¿no? y traga entonces ahí lo que lo que hay lo que es clave que se dice es como tratar de que o sea masticar lo líquido y tomarlo sólido o sea tenemos que masticar de manera tal es como muy exagerado pero la clave para generar una buena digestión sería masticar te dicen como cada por cada diente que se supone que son 32 ¿no? bien no ir al extremo sentido común pero si masticamos bueno 10 veces tratar de masticar un poquito más o bueno llegar a 20 depende lo que sea pero ¿sabes qué? yo tengo tengo un amigo que es muy chistoso ¿viste? y me dice si nosotros masticáramos bien como recomienda la salud si la toda la población tendríamos los rostros más jóvenes y más turgentes también ¿cómo le digo? sí claro dice porque vos fíjate que si vos el ejercicio a cada cada bolo alimentario que vos incorporas a tu boca le das 32 masticaciones o 44 que se decía creo bueno estaríamos haciendo un ejercicio facial impresionante pero ¿quién mastica 32 veces cada bocado imposible? no por eso lo que a lo que voy es como esto de lo que sea sostenible y el sentido común ¿no? a ver lo ideal es 32 lo real de cada uno va a ser tratar de masticar un poco más de lo que veníamos este masticando ¿por qué? porque necesitamos segregar saliva porque esa saliva es clave para todo lo que va a continuar después por ejemplo ¿sabes cuántas salivas se segreba por día? ¿tenés una idea? ni idea bueno entre medio litro y un litro por día tendríamos que claro y eso bueno depende de cada persona hay gente que genéticamente y por un montón de factores va a ser llegar 500 mililitros o sea medio litro y otros un litro imagínate la diferencia que es es un 100% seguro seguro eso tiene que ver también como cómo nos hidratamos por ejemplo además de los componentes genéticos además de los componentes genéticos sí pero pero una cosa es la hidratación pongámosle agua básico y otra cosa es la saliva que tiene ciertos componentes que son eh tienen que suceder para poder enzimas claro que puede cuanto más chiquita es la partícula cuanto más la masticamos nuestra digestión va a favorecer la absorción de nutrientes de vitaminas minerales fitoquímicos un montón de nutrientes que si no pasan de largo llegan al estómago nos genera ese malestar esa digestión lenta después llegamos al intestino y bueno también viene la inflamación porque llega un trozo que no 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 estaba para llegar así no claro 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 yo está bueno para hacerlo como para chiquitos bien didáctico viste se me ocurre a mí se me ocurren estas cosas lo que le diga la boca no es una muy buena masticación la hace y le dice el estómago tomá viste que me que me porto re bien no todo esto y el estómago que buena compañera de trabajo que sos la verdad entonces está la 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 operaria que se porta re bien y se viste que te avance bastante la digestión no no y si porque además que pasa entre otro paso no no menor entre la boca y el estómago tenemos el esófago claro y ahí que pasa una cosa muy interesante cuando uno mastica esta saliva esto genera una cosa que se llama factor de crecimiento epidérmico que son este la parte de del esófago el estómago precisa esa regeneración celular y eso se lo da la saliva si nosotros no no segregamos esa saliva tan necesaria también perdemos la acidez en el estómago que tiene que ser ácido seguro cph de acidez claro cph que el resto es alcalino pero en el estómago para poder hacer una buena digestión tiene que ser ácido entonces para poder llegar tenemos a masticar bien y esa masticación tú decís este favorece al esófago en cuanto a la regeneración de que de sus mucosas por ejemplo su tejido de piel exacto de las células de toda la mucosa hacia toda la pared interna digamos por decir de una manera el esófago y del estómago entonces para entonces voy a completar bien entonces la boca como operaria digo la trabajadora de la masticación de la digestión le dice bueno amiguito al amiguito esófago mirá te protejo bien viste que hicimos buena masticación vos lubricas bien regenera tu piel y pasale que es la ruta no es el estómago viste el amiguito esófago le dice gracias boca querida ahora le paso todo el alimento al estómago y el estómago después les agradece a los dos muchas gracias boca por cuidar al amigo esófago que me pasa el alimento como tiene que ser exacto y ahí todavía después la clave a dónde llega a donde hablábamos la otra vez que el 90 por ciento del sistema inmune está ahí en el intestino claro y está el laboratorio divino no está el hígado que es el laboratorio no ahí están todos los científicos y bueno ahí están todos los capos y después pasa para el moratorio todo no este radio y están todos ahí en el hígado en el hígado te diría que ahí se cocina todo ahí claro el intestino se va para el hígado ahí filtra lo bueno lo malo lo tóxico todo y bueno pero todo ese proceso si empezamos mal desde la boca el intestino que sé que el clave acá es la clave claro la clave entonces para llegar hay que llegar para llegar bien hay que empezar por todos esos pasos no así que hicimos todo no el aperitivo ya pasamos la digestión ya pasamos el plato principal era cómo cuándo con cómo comemos no cuándo comemos no sólo qué comemos y cuánto en cuánto nos falta y es correcto es un mito eso de el desayuno el almuerzo la merienda y la cena no está es está bien el mito que es que es cierto no es un mito o sea que es un mito eterno que se puede aplicar yo creo que si va pasando hay cosas que no cambian desayunar como un rey al no ser como un príncipe sanar como un mendigo que se dice bueno las cuatro en realidad faltaría la merienda ahí las cuatro comidas no y el cuánto el cuánto que tiene que ver no sólo también deteniéndonos en cada tiempo de comida el masticar bien el comer despacio ayuda también a más a comer la cantidad necesaria no comer de más no este porque al estar haciendo una buena digestión nos cansamos más porque estamos masticando y masticando saboreando mucho más cada bocado estar presente entonces eso también hace que lleguemos a los 15 a 20 minutos comiendo y eso que es lo que permite que el hipotálamo que es el centro de saciedad se entere que comiste claro y no nos entera claro claro sí sí va todo muy rápido sólo por las distracciones sino porque no llegamos al tiempo suficiente para llevar y las enzimas también no les da el tiempo porque todo lo tragamos entonces no da el tiempo de hacer una buena digestión una buena absorción y poder hacer todo completo como veníamos diciendo no de esa cadena que tú decís sí 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 y otra cosa en la que pienso es este que el metabolismo cambia durante el día no es lo mismo comer el desayuno que comer después no exactamente el metabolismo va cambiando y lo que se vio de esto de las hay células reloj no que qué es lo que pasa no es lo mismo lo que sucede en la mañana que en la tarde que en la noche porque también hormonalmente cambia se o sea se segregan diferentes hormonas diferentes este compuestos en la mañana que en la tardecita y entonces también este lo que se está viendo es el tema de la glucosa por ejemplo viste cuando comemos todo que termina este glucosa que después nuestro combustible la energía bueno es lo que sucede no es lo mismo consumir alimentos con determinado carga glicémica de harinas de carbohidratos de azúcar eso en la mañana que en la noche o sea se puede este digamos aumenta menos en la mañana que en la noche por eso también esta importancia de desayunar más potente y en la cena que uno ya va achicando no los decibeles se supone y bueno ahí también pasa lo mismo hormonalmente lo que necesitamos es bajar esa carga glicémica para después cuando nos vamos a acostar también no estar haciendo trabajar al organismo que haga la digestión cuando en realidad lo que tiene que hacer es regenerar las células no se tiene que ir todo al estómago tenemos que estar para una regeneración digamos como el reseteo que hablábamos de la computadora lo mismo claro claro o sea que con una buena alimentación desde la mañana que sea muy buena como tú decís que la principal después el mediodía con buena alimentación la noche quizá con algo liviano ya estaría no 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 es necesario hacer una cena claro sobre todo las proteínas que son las carnes y el pollo cerdo esa 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 parte proteica al mediodía en la digestión va a ser más lenta también para poder digerir esas proteínas y en la cena más liviano no con las carnes sí claro sí no y no no tomar café o esas cosas no este valentina eh yo recuerdo cuando era niño y lo veo ahora mi sobrino mi sobrina es un caso bien típico cuando yo era niño a mí a mí el momento que más me gustaba para comer era la merienda la merienda es como del niño ah sí a mí también me pasaba lo mismo como un buen recuerdo no viste que es como de la infancia el es la es el momento de comer del niño no sé si es porque tenés el metabolismo del palo porque estás no sé como el momento agradable que vos estás deseando la merienda o que volvés de la escuela también si pasa depende pues yo por ejemplo iba a la escuela de mañana pero pero vos ya este hiciste los deberes estás jugando venía a jugar al fútbol en el barrio con los amigos y es la merienda era era fundamental no y yo creo que también eso es lo que hemos perdido los adultos no porque la importancia de la merienda a los niños como que se les sigue dando se va perdiendo y ahí estamos salteando una comida es importante este la merienda no pasarse de cuatro horas entre una comida y la otra y lo que pasa mucho es que almorzamos y bueno y después está como que te va llevando el día no el trabajo y cuando querés acordar ya tenés demasiado apetito que ya baja la hora del sol que es clave esto que te vienen las ganas es ahí de que te baja la serotonina que la hormona esa que te damos como más placer y ahí empieza no eso que uno no para bueno a la mayoría no no diga todo el mundo pero no no pero es un síndrome digo gracias a ver qué que comer y no estás como respetando esa merienda pero estás como como comiendo mucho de ahí en la tardecita no viene la cena y es la comida la que uno se toma más tiempo y come más y tenemos que estar más tranquilo en la casa claro hay más distensión terminó la jornada del día está todo eso no hay un síndrome ahí en ese tema vinculado a nuestra forma de vida ya nuestra civilización digamos que lleva eso valentina yo creo que más o menos hemos dado todo el tema bueno la masticación fue el postre que empezamos bueno mezclamos todo acá nos fuimos con todo más hay que aceptar el orden me entusiasmé me acuerdo cuando era niño yo mezclaba todo tenía una tía abuela que me decía pero no deja descansar además mezclas todo comía salado con dulce mezclaba todo a mí esto era impresionante y hacía colaciones yo el niño cada dos horas iba a la heladera y agarraba cosas viste no no bueno este y lo veo ahora también en los chiquitos no mi sobrina te reclama la merienda te reclaman la merienda el mediodía no no les interesa mucho si seguís de largo no tan con la celular la tablet o lo que sea y sigue claro yo creo que sí es un tema no el las pantallas con los niños es difícil pero bueno por lo menos respetar eso me parece como el tema de la merienda que se ha perdido sí y bueno y y ahora aprovechar la 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 este cambio de estación en las frutas en la merienda también no podemos hablar en la próxima si querés de las frutas de estación porque se viene ya la primavera está con nosotros sería interesante hablar de qué frutas son ahora muy adecuadas y y verduras también no las verduras de claro que es lo que importa saber eso sí sí yo no sé si querés cerrar la la nota con algo en alguna conclusión este valentina sí yo creo que como como conclusión el tema de tomarnos un tiempo no para la masticación y va a prevenir un montón de de problemas ya de los más comunes que hemos visto no no es el único factor pero te diría que tiene una relevancia tremenda el tema de masticar bien ahí ya empezamos una una digestión completa y y nos va a prevenir de un montón de de problemas a futuro así que a masticar un poquito más tenemos que entrenarnos para eso y hacer un buen raíz de masticación ahí está un buen raíz de masticación me parece bárbaro claro pensar por lo menos bueno voy a masticar 15 veces después 16 como cuando empezás viste con las las lagartijas o abdominales y bueno hace tanta después y después ya podés más y estar atento no esto y y esto que decías tú de la para la para la la musculación para la la cara a nivel cerebral también sin duda sin duda y muy beneficioso es beneficioso sí un día también te voy a preguntar la masticación del chicle si es beneficioso o no que hay mucho mito para un lado y para otro tiene mala prensa y buena prensa y bueno viste viste que ese tema tiene buena y mala prensa no es polémico valentina bueno yo voy a recomendar dentro del postre un postre muy de la casa que es nutrimora punto ui nutrimora punto ui siguen sigan nos al nutrimora punto ui claro la pueden seguir a la licenciada ahí la la siguen haces preguntas haces comentarios nutrimora punto ui y si no también el otro plato como postre es el número de celular 099 681 611 viste que yo te quedo mirando serio porque yo para números no no soy malísimo 099 681 611 también ahí podés llamar a la licenciada la consultas inclusive por una consulta personal si querés ir a su clínica y hacer de pronto una investigación respecto a lo que es la nutrigenética que ya conversamos contigo si te querés hacer algún estudio ver cómo estás en tus componentes genéticos y ver entonces el plan nutricional podés llevar a cabo a través de los consejos profesionales no que en este caso son de la licenciada nutrición valentina hughes 099 681 611 o ingresas a su página nutrimora punto ui muchísimas gracias una vez más este valentina y nos reencontramos un placer como siempre saludos a todos buena jornada hoy buen buen y soleado día exacto gracias a disfrutar la licenciada valentina hughes conversando con nosotros sobre nutrición vamos una pausa maxi y vamos a conversar con el diputado con el diputado gabriel llanoli del partido nacional lista 40 formada por el actual ministro de defensa javier garcía vamos a conversar con él acerca de la ley de urgente consideración quédate ahí ya Α 8 no no ¡Gracias!